Comienzo a esta primera conferencia del año 2019 donde la Federación 11 y la Asociación de Adelantes encaran el campeonato de rally regional y su primera fecha va a ser en la ciudad de Cervantes. Así que Raúl, te dejo a vos el tema del horario, licencia y todo lo que está. Bueno, arrancamos el 2019 con mucha expectativa. Hubo realmente mucho movimiento en el verano, muchos autos se están construyendo, muchos autos nuevos. Ha habido cambios de pilotos, de navegantes. Realmente el libro de pase ha sido importante todo el verano. Así que tenemos muchísimas expectativas de arrancar con un campeonato que como decía Goyo puede llegar a contar hasta con 50 autos en algunas oportunidades. Eso es muy bueno, es muy bueno en este momento por la calidad de los autos que estamos teniendo y la calidad de pilotos que tenemos. El día sábado las pruebas las hemos denominado Las Angustias Barrio La Defensa y la otra Cervantes Capilla. Este nombre para los viejos se tienen que acordar, que terminábamos siempre en la capilla. Bueno, es un poquito más de... Y eso se hace a partir de las 13.28 se larga la primera prueba, 13.51 una segunda para ir después al parque de servicio y regresar para la segunda pasada, 15.34 y 15.57 la última etapa para estar entrando a un parque cerrado a las 17.12. El día domingo vamos a arrancar un poco más temprano y 10.43 vamos a estar corriendo Capilla, Cervantes, o sea, que es la misma prueba al revés y Barrio La Defensa Las Angustias. Eso lo hacemos, 10.43 y 11.06 vamos al parque de servicio y 12.59 y 13.22 volvemos a correr la segunda pasada para estar entregando los trofeos a partir de las 14.30 horas más o menos en la Plaza Belgrano. No sé si le queda alguna duda de cómo está ocurrido. Va a ser una carrera que tiene 81 kilómetros y en total con enlace y todo tiene 180 kilómetros. Creo que es una carrera bien concentrada, no tocamos la ruta 22 para nada, nos movemos sobre la ruta 65. y no tocamos la ruta 65. y no tocamos la ruta 28. Gracias por ver el video.